yo no creo que llegue la verdad el 40 está por delante de mí está jugando conmigo el diamante y el hijo de puta güiro el güiro está por delante de mí también hijo de puta y juegas con él pero es que tú pero tú juegas a ratos y estás justo tú eres el que está delante de mi justo pero es que el güiro dos días y el peluquero y yo pero si hemos perdido las mismas y perdido por tu culpa pero no chocaban más que la noelia me cago en dios y la noelia estaba chocando ya vete al carajo tío vete al carajo como lo dicen para picar siempre tío el server no juega en casa nada y por ahí arriba si porque solo juega cuando está el peluca y cuando está el buchi y cuando está el inmune y cuando juego por la noche cuando no llena y yo que sea las que el server no ha perdido ni una si nosotros no hubiésemos jugado la aplicación y no se cierra loco hostia niño hostia niño lo que le acabo de hacer ese pobre tú esto de que se cierra la sesión la aplicación a tela dios a la izquierda peluca era el último ahí ahí lo tienes que cojones se metió a la casa 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 y ya sé dónde está el mortajita bueno aunque con lo ron que esta gente lo puse por el camión y con la bomba ahí joder está loco el power este eh ovicero oca oca huelen olfatea olfatea es lamentable es lamentable lamentable es lamentable guayatela tu guayatela 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 ¡Déjame tu mierda! Quiero que no grites, tío. Venga ya, tío. Sale esta puta mierda. Si me hizo una pedazo de doble ahí que... Escucha, pero quiero... Tramas cero, eh. No quiero que yo... El que pase ha pasado. Hostia, que voy con la bomba. Ojo, vienen dos aquí. Tocadísimo uno, pues nada más. Ahora vengo un momento. Queda un enemigo. Elimínenlo. Cojones, me ha parecido verlo, loco. ¿Dónde está ese? Vamos, cantemos. Somos, somos. Somos, somos. Somos, somos. Somos, somos. Somos, somos. Me saca dos retos, güiro. ¡Jabon dios! Vamos, cantemos. Somos, somos. Somos, somos. Ahora le pegamos a un mal güiro, eh. Hay que pasarle. Tío. Aeros puto. Vaná, vaná. Si tú pasas... Si tú pasas al tanque ese... O al yank, eh. Están todos en medio, tío. Están todos en medio. Están en medio, tío. Bueno, voy a ir comiendo un poco. Vienen dos, vienen dos aeros, vienen dos. El que está aquí conmigo. Vienen dos, eh. Tienen 400. No se va a ver lo mío, no me jodas, tío. Que sigan presionando. Igual si, antes nos hemos hecho una doble cada uno y te ha salido la tuya. Ah, bueno. Se ve, tío. Le he pegado a Noscop Hidmark. No, 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 no. Sí, que lo están hablando por el grupo, ¿no? Ha invitado a Inmune a Party, tú. Pues que se vayan a Warwag. Un termo de mierda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El bif del padre deide, tú. Inmune es un fiel defensor tuyo, eh. Dos, tres, dos, tres. Eh, bien, mira, mira. Buena, buena, buena. Eh, te anotas que me quieren echar, tío. Peluca, por favor, di algo. Hostia. ¡Hala! ¿Qué pasa? Si quieres que no me echan, peluca, me quieren quequear. Yo aquí soy un mandao. Es un maniquí. Hostia. El TROFIT es a punto, el BUNCHI. El TROFIT es a punto. Nada, otro, otro, otro BUNCHI, otro. Venga, otra. Aquí, aquí. Hay dos, hay dos. Hay otro más. Tira la piña, tira la piña. Casi máquina. Esa es la piña. Esa es la piña, la piña. Eso no fue ni un quic. Eso no fue ni un quic. Oh, no, no. Terrible, 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 terrible. No, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Derecha, derecha, esquina, derecha. Terrible, terrible, terrible. Ah, estaba ahí. La misión no ha terminado. Otra vez. De todas maneras, Aeros, tú pasas al Yankee ese y estarás en diamante, eh. Si. Y al Moya, y al Moya, espera, y hay que pasar al Chiche, si pasamos al Chiche y al Moya, tú entras en diamante mínimo. 9, 9, 9, 9. Para pasar al Yankee ese, tengo que jugar cuatro retos mínimos, a ganar cuatro retos mínimos hoy. ¿Esta noche puedo jugar? Tampoco. Si no perdemos, si no perdemos, si llevo un par de retos esta noche y no perdemos ninguno, me caso que lo pasa, eh. Eh, no creo que perdamos. Pegaría un tío. Pero yo estamos en la elite y no perdemos. No, por la fe, nos ha pillado por la espalda, loco. Me cago en dios con los dardos estos de polla, tío. Has ido a hablar y no veas. Eh, si, eh, eh. Aquí nos ha dado mal la bocambre. Nada, tú. Hostias. Como la SWL, eh, tú. O sea. Eh, el buen chino se está jubilando, eh, peluca. No, 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 no. Me está reventando, vamos. Sí, sí, sí. O sea, se está declarando como... Se está tirando de la puerta a patadas del sniper. Ya me lo quito, hombre. Bueno, bueno, esta que sí que ha sido un poco, un poco feca. Mira, mira, falsa, falsa fue la que metió esta tarde. Fue parecida a esa, pero peor todavía, tú. Ojo. En Pailoa de ese, en el mapa ese de mierda, tú. Ah, ya, voy a jugar como es serio, ya, eh. Despejen los objetivos. He ganado muy bien. Bomba obtenida. Muy buena está la comida, loco. Si, suele, suele gustar, pero que no, suele gustar. Ojo, pero que... bueno. Si, no, moriríamos todos también. Help. Help. Baños. Vale, vale, vale. Pero por lo menos vamos al control, eh. Que te calle. No vamos a ir al control ni a un lado. Ahora metemos al combat, que el peluca se puso serio. Vale, vale. Sería pipa. La vamos a ir al ultima de esa mordida. La vamos a ir al ultima de esa mordida. La vamos a ir al ultima de esa mordida. El este hombre... Me puteo. Me puteo, dices, es que eres cojones. El tuyo, el el tuyo. Ostias, pero como si está por delante de mi cómo me mata, chico. Esto lo van a pagar ustedes. Bien visto, bien visto ahí. Yeah. El jugador 7, que trama. Interesante jugada. ¿Quién ha sido ese loco? ¿Quién ha sido ese loco? Está quiqueadísimo ese. Está quiqueadísimo ese. Está quiqueadísimo. El ruina, eh. Vale, vale, vale. Anotado. Si, si, si. Ya me he concentrado. Salió... Salió de la blacklist. Nunca viene. Nunca viene aquí, tío. Otro que hace dardo. El dardo va por medio, eh. No hay nadie en B nunca, tío. Joder. Joder. Pero que ya tiene tiempo el dardo por aquí. Joder, baño, tío. Baño, tío. Me ha sido lo otro. Aguanten, aguanten, hombre. Aguanten. ¿Quién era el de baño? Aero. No voy a hacer comentarios sobre esa aquí, la verdad. Te va por la espalda, te va por la espalda la peluca. O sea, punchy. Ya, yo lo voy. Vente, 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 vente. Mira, mira, que el profete se va a volar, el Benachez. Venga, saco, 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 saco. Fula, 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 deslizando cadera. El arco, el arco, ¿lo has visto? Esa es. Desfusa, defusa, defusa. Mira, tía, mira, 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 mira. Mata, 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 mata. ¡No confíe, no confíe! ¡Vá, dártela! Se ha puesto cuesta arriba por un momento. Confío en ti. Tú lo tienes al lado, tío. Están sobando ya mis padres, me cago en la puerta. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira la que me ha pegado, loco! ¡Es que le he ido haciendo spray! ¡Mira! ¡Es falso! ¡No le fallo ni una en mi cámara! ¡Eso va para Twitter también! ¡Enchalatela aquí! ¡Vamos, vamos, chavales, vamos! Mira, me gusta llamarse ala, tío. Aquí, coge... A la B van los buenos, hombre. Coge, coge la bomba. Son buenísimos esta gente. Se fue, se fue de polos, eh. Se fue de polos. Hay una, hay una, hay una. La pincho, la pincho. Se ve desde atrás, se ve desde atrás, se ve desde atrás. ¿Lo matas o la ayudo? No, espalda, no, espalda, ayúdame, 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 ayúdame aquí, ayúdame aquí. Tienes más cari, tienes más cari. Tienes más cari. No... Dos más, dos más, dos más. Uno se va para acá, niño... Creo que está defusando, eh. Si te vio. Hostia, la que has liado, niño. Son malitos Es que lo vi irse para la bomba Tío, pensaba que estaba defusando Vaya Vaya call out Vaya call out Ay, Dios No, si yo, yo Yo, para atrás me ido Yo lo que sé es que me he hecho tres en la ronda Y me he comido el culo Esto es para la hambre A ver, Padre Teide Y segundo, segundo Arriba el rey, como siempre Este en mano Tengo púas Si van paradas, me tiro las púas O sea, arraso con todo Quisqui Tira el gancho No, no, no Entra, entra Otro más tocado Vamos, mireño Vamos, mireño Me la hago, me la hago A ver, Wiro Las mates la llevan mal No, no, el cabrón Ya sé Es que está por encima de todos nosotros Nos va a matar a todos Se va a hacer a cuatro Nos va a volver a matar a todos Se va a hacer a otros cinco A ver, ya verás A ver Por amigo 19 Con un par de cojones Tiro coche Verás, terrible, terrible No puedes hacerte No puedes hacerte 19, Wiro Suena la polla Me hago 19 Que te caes Voy a romper el coche Loco, peluca, cabrón Que me tengo que hacer 19, loco Pues pa' mi la voy Que está fea la cosa, eh No, lotería, lotería Otro día, otro dólar Madre mía Cómo ha caído en picado De una ronda Para otro Tío Que no soy yo Que es la pipa esta Que ha matado un tiro A ver, ni mía Los pepos esos, tío Que son de goma Me cago en Dios Luego me pegan a mí Me matan De Pekín, tío No para de raguear El puto El puto aero Es que está muy mal hecho Este juego, tío Llevo chaleco, eh Ya lo sé Vale, me voy a tirar, loco Madre mía, tío Luego tirar uno Luego tirar uno En un punto caliente Es una terrible Sí, sí Aunque la pega al aire A ver, peluquero 5-10 Bunchi 4-5 Vale, vale, vale